Hoy son los tres comportamientos. El primero es el comedor. A la mesa están Simplicio y Fausta, los esposos, los papás. Se encuentran ahí con sus hijos, Elías y Terencia. Van a comer. Se sientan a la mesa pulcramente dispuesta, tendida con su mantel. Allí los platos y las viandas. No han empezado a comer. En la mesa y en el juego se conoce al caballero, dice un refrán. ¿Yo sé manejar los cubiertos? ¿La cuchara, el tenedor y el cuchillo? ¿Sé que no debo hablar con la boca llena? ¿Sé que es mala educación jugar con la comida o botarla? ¿Cómo te parece el comportamiento de esta familia en la mesa? ¿Te parecen muy callados, aburridos, bravos, enemigos o qué será? Dialoguemos en la casa y en la escuela sobre lo visto en este video para que nos formemos en valores y lleguemos a ser gente que vale. ¿Y ese gatico, qué está haciendo en la mesa? Yo no entiendo. Segundo comportamiento. La reunión familiar. Miren ustedes dónde está el papá. Se llama Benitín y está colgado de las corvas en un trapecio porque le gusta ver la televisión desde el techo. Mantiene su aparato de las corvas en un trapecio. Mantiene su aparato de televisión en el suelo. Y mira a la mamá de bata roja. Proserpina se llama. Acostad en el piso porque le gusta ver la televisión en el techo. ¿Ves su aparato de televisión? Agapito, el niño de camisa roja y calzón verde, sentado en el suelo y recostado a la pared, porque su televisión personal está en el muro del frente. Y Casiodora, la niña de blusa amarilla y bata azul, está sentada en el suelo y recostada también en la pared, mirando de frente, porque ahí tiene su televisor. Todos cuatro tienen celulares. Y el muchacho tiene dos. Cuando timbran los cinco a la vez, al contestar, es feroz la algarabia. ¿Sí podemos llamar esto reunión familiar? Juntos sí están, pero reunidos no. Allí no hay diálogo, no hay intercomunicación, no hay vida común. Allí no se convive. Y cuando termina la que llaman reunión familiar, cada uno se va para su cuarto a chatear en internet. O la era digital. Y después, el partido de fútbol. Rojos contra morados. Jugaron muy mal. Mucha violencia. Juego sucio. Patadas, codazos, zancadillas, golpes, insultos y palabrotas. Los hinchas muy soeces, agresivos, se metieron a la cancha y golpearon a los jugadores como quisieron e hirieron al árbitro. Y habían cantado o gloria inmarcesible o júbilo inmortal. ¿Cuál júbilo esa pelea? Y vea los resultados. Siete, siete. ¡Qué furia la de todos! Si armó el safarrancho. Barras bravas. ¡Oh! ¡Oh! Y miren cómo quedaron los rojitos. A Andrés le mocharon el brazo derecho. A Bernardo, el izquierdo. A Camilo, la pierna izquierda. A Daniel, la pierna derecha. A Efren, lo dejaron sin brazos. A Facundo, sin piernas. A Gregorio, le robaron la camisa. A Honorio, los calzones. A Ignacio, le quitaron camisa y pantalón. Y a Josefo, le mocharon la cabeza. Pero no fueron más afortunados los morados. Veamos. Lorenzo, sin un brazo. Manuel, sin el otro. Narciso, sin una pierna. Orlando, sin la otra. Pablo, sin brazos. Quirino, sin piernas. Rosendo, sin brazos ni piernas. Santiago, sin camisa. Tulio, sin calzones. Y Huberto, en pelota. Pero, Víctor, sin cabeza. Y aquí está. Los futbolistas y el velorio. El curita rezando por los muertos y asperjándolos con agua bendita. El búho, curiosamente, asomado por las ramas. La culebra, indagando. Los muertos en los cajones. Las velitas, las velitas, los futbolistas frustrados. Y miren la araña, las estrellas violeta, la luna pálida y la cruz en que Cristo nos redimió con su sangre. Fútbol, si es fútbol. Fútbol, si es fútbol. Pues el gatico quedó solo.